Ya, coberto de antiguo, marca de agua. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, este día miércoles. Buenas tardes a todos, estimados amigos y lectores de ProvisoHoy.com, el periódico del puerto. Estamos aquí en la zona del malecón. Vinimos a ver cómo está esta zona del malecón, aprovechando ahorita que hay una pausa en las fuertes lluvias que se han estado registrando desde esta mañana como parte de lo que es el paso del huracán Delta por Yucatán, que pues ya, según los últimos reportes, pues ya se encuentra en la zona del Golfo de México. Ya, resintiendo ahorita en Yucatán, pues todavía los fuertes vientos de todas las bandas de este huracán. Fuertísimos vientos y mucha, mucha lluvia. Aquí en el malecón ya para ver cómo se encuentra esta zona. Hay gente, hay gente, numerosos progreseños están saliendo aquí a dar una vuelta, a acechar cómo está la zona de progreso. Vamos a hacer un recorrido primero aquí por la zona del malecón. El malecón totalmente inundado. El malecón está totalmente inundado. Aquí estamos ya. Vea usted la altura de los, de los volardos. Los volardos están casi totalmente cubiertos de agua. Para que usted se dé una idea de, pues, el nivel de agua que hay aquí. Realmente son en varios sectores. En varios sectores se encuentra de esta forma. Pero, pues, hay muchos ya curiosos por toda la zona. Realmente, pues, hasta ahorita es lo que nos ha tocado. Fuertes vientos, fuertes lluvias y, pues, las inundaciones propias. Aquí tomándose las fotos del recuerdo. Algunas personas que están, que están realizando su paseo. Veo, vinieron a ver que, cómo dejó esto el huracán Delta. Realmente, pues, mucho sargazo. La zona del malecón, pues, inundada. Aquí estamos en la zona del parque de La Paz. Lo que será el nuevo museo. Las marejadas están bastante altas. Y aquí el nivel de agua. Pues, mire usted. Dese una idea que aquí los, los, este... Aquí está más hondo. O está más alto el nivel. Aquí los volardos. Están prácticamente cubiertos en su totalidad. Los volardos. Aquí está. los volardos están cubiertos vea usted es solo un sector lo que viene siendo la zona que ocupa por lo general la feria y el parque el parque del malecón es este gran sector que está como un poco más hundido y por eso el nivel ha aumentado porque aquí adelante ahorita donde avancemos van a ver que ya no hay tanta agua cubriendo la zona del malecón pero lo que es esto está cubierto de agua ok seguimos aquí en en esta zona del malecón de progreso está totalmente cubierta de agua ya hay algunos vehículos atorados allá atrás que ya los rebasamos decidieron no seguir avanzando porque si no se van a llenar de agua así nos encontramos en estos momentos en vivo y en directo desde el puerto de progreso todo este sector ve usted hay aproximadamente unos unos 40 centímetros 45 centímetros más o menos que ha subido el nivel es la la creciente marina ha arrojado todo esta este líquido además de las lluvias esta agua de mar y las lluvias ha inundado toda esta zona los restaurantes pues cerrados cerrados con todas sus previsiones sacos de arena maderas ventanas encintadas igual que los hoteles pues esto es lo que lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el puerto de progreso pues ya desde la mañana como les informamos las autoridades estatales y municipales pues se encuentran muy atentas del paso del fenómeno meteorológico el gobernador mauricio vila pues ha estado muy atento dando todos los avisos a la población lo mismo que el alcalde julian zacarías que ha estado muy pendiente de toda la situación de todo lo que está ocurriendo aquí en el puerto este en las zonas bajas principalmente el traslado de gente a los albergues miren aquí vemos paseando aquí un par de damas están disfrutando del del paso de delta aquí en la zona pues aquí este sector como les comentábamos ya no está tan cubierto de agua ya es mucho menos ahorita vamos a tratar de vamos a tratar de acercarnos por aquí a ver si es posible aquí el oxo sigue funcionando el oxo no dejó de funcionar nada más tomaron sus precauciones pues ahí están vamos a tratar de bajar para que vean ustedes una perspectiva una perspectiva de cómo está aquí al inicio del malecón en esta zona con el paso de delta que vean el oxo no dejó de funcionar Miren ustedes las fuertes marejadas que están trayendo el paso del huracán Delta aquí por el progreso. Vamos a subir las fuertes marejadas. Ahí tiene el muelle de arcos, prácticamente en la terminal intermedio. Casi no se ve por la fuerte inundación. Como les decíamos el malecón inundado. La gente sigue circulando aquí por la zona del malecón. Estamos haciendo aquí este breve recorrido. Nada más para que vean cómo se encuentra esta zona en estos momentos. Hace un momento nos enviaron un video de una persona que grababa en lo alto de un hotel aquí en el puerto del progreso. Vamos a compartir para que tengan idea igual lo que se está viendo en estos momentos. Vamos. 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 Vamos a tratar de acercarnos al deck y al muelle de pescadores. Los pescadores Pues mantienen todavía sus embarcaciones Las encadenaron unas con otras Las amarraron a la palapa Las encadenaron Estamos haciendo este recorrido Pues el adiós a diferencia Ayer pues estaba abierto A estas horas ya De última hora ya cerraron sus puertas El día de hoy pues ya No abrieron Aquí está Cerrado el paso Vamos a caminar por acá Para que tengan una toma Diferente Aquí está Aquí está Cerrado el piso El viento En los viajes Elevado también ¿Qué onda? Mojándose Aquí están las compañeras de Televisa También vinieron a grabar aquí a Progreso Aquí las luminarias Pues ya se dieron Ante la fuerza de los vientos Están caídas Las luminarias Vean ustedes Hasta donde está llegando El agua Con la fuerza de las marejadas Ocasionadas por Delta Ha avanzado Bastante Vamos a avanzar aquí un poquito Retiraron también La banca Esta banca Ocasionada La botánica Que se da En esta zona Igual Creo que Yo sé que La mayor Era el piso Así están de fuerte Las manejadas Aquí en el techo De madera Vean ustedes Las manejadas Impactando Aquí en la cinta El atador Dej Alredón de madera Que pasa Exactamente Debajo De arco Así que complica Con el valle De pescadores Vamos a avanzar un poquito Más Ahí está Tony García Aquí también Se le dice A Yocatrata Dándole así A la chamba Al reporte Esto es lo que Se sabe bien Mira Aquí se siente Más fuerte Del otro lado Estábamos Prácticamente Protegidos Por lo que Viene siendo El muelle De arcos Miren ustedes Aquí si se siente Realmente Que fuerza De viento Que fuerza De los vientos Aquí en esta zona Está Muy intenso Aquí prácticamente Ya no tenemos Protección Del muelle De arcos Bastante Intenso Bastante Intenso Vamos a ver A ver Si logramos Ponernos una imagen De como se encuentra Como se encuentra El huracán Delta Projas La 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 ¡Suscríbete! A ver si logramos darles esta toma por el muelle pescadores ¡Suscríbete! 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 istos ¡Seisầm! & aprobación Vamos a tratar de que se ponga un tanto así muy intenso la lluvia, los tiempos está muy intenso, está lleno totalmente el malecón internacional muy bien, muy bien, muy bien, dejando de aquí muy bien, pues ya vamos, de regreso, vean ustedes están cambiando la lluvia están las palmeras en esta zona del malecón y en Yucatán, Welcome Center, esta placita que todavía no ha sido inaugurada vamos 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 aquí por el muelle de pescadores vean ustedes la intensidad vamos 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 Está muy fuerte Está muy fuerte Vamos a regresar, ya estamos aquí en la zona Un poco muy intenso, muy intenso Vámonos, vámonos de regreso Agradecemos a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señaleprogesoy.com El periódico del puerto Les agradecemos a todos que compartan, compartan la transmisión Esto es Delta pasando por la zona de la península de Yucatán Así se sienten los efectos aquí en el puerto de progreso Ok, regresamos aquí por el deck de madera Está fuertísimo acá Fuertísimo La verdad no pensamos que fuera tan intenso Aquí en esta zona El viento está tan fuerte que Que te empuja Y eso es que no pesamos poco Y el viento nos logra Nos logra mover Las rachas Las rachas nos empujan Las rachas nos empujan Sí está muy intenso Muy intenso aquí La zona del andador Que comunica aquí El muelle de arcos Y el muelle de pescadores Les ofrecimos hace un momento La toma del malecón internacional También totalmente inundado Y aquí pueden ver la fuerza de los viajes Acá En esta parte Vamos a ver Los viajes Los viajes Los viajes Los viajes Los viajes Los viajes La mesa Con la mesa La una La mesa No Ahí vemos la toma del huracán, que está aprejando con todo, estamos ahorita aquí debajo del muelle de arco, ya nos movemos, porque está muy intenso aquí, no lo van a creer, pero está tan fuerte el viento, tan fuerte, tan fuerte, que las gotas de la lluvia que caen sobre la pantalla de nuestro equipo, presionan, y por eso habrán visto que de pronto se seleccionan algunas imágenes que realmente no deseábamos, pero está tan fuerte la lluvia que es como que si estuvieran presionando la pantalla del equipo, ya nos estamos quitando, una disculpa por esto, uy, 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 una disculpa, está muy resbaloso por acá, vamos a pegarlo aquí al barandal, despacio, vamos a tratar ahorita de corregir la toma, muy intenso, muy intenso en esa zona, entre la zona del muelle, el deck, muelle de pescadores, el muelle de arcos, de ese lado se siente fuertísimo, aquí de alguna manera estamos protegidos por toda esta barrera del muelle de arcos, y se siente mucho menos, pero pues ahorita que estuvimos de ese lado, terrible, 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 impresionante, vamos a tener que hacer una pausa ahorita tenemos que secar el equipo para que podamos presionar los botones porque si no no vamos a poder hacer gran cosa y mientras nos damos un cambio vamos a hacer una pauta de la transmisión un momentito regresamos en un momento